¡Korek! ¡Pamitai! ¡Sunga! ¡Sunga! ¡Ahos! ¡Ahos! ¡Pama! ¡Korek! ¡Pamitai! ¡Tipuyas! ¡Korek! ¡Papoy! ¡Papoy! ¡Korek! ¡Papoy! Oñón, correct. Sugar, sugar. Magaling de magroca, correct. Sugar. Mantica, correct. Majik sarap. Majik sarap, correct. Aldero. Tama-tama, sengi, lelupo. Tendero. Basul. Basul, correct. Aungale, correct. Sandok, sandok, correct. Dome, Dome, Paco. Paco. Sandok. Ah, saan sinasabi ko yung sandok? Sa Paco. Ano yunong? Tapian, tapian. Pili-pili-boy? Ano namin? Tapalan, tapalan. Zul. Pili-pili ko yung yung yasul. Pinsikan na lang natin. Wish. Wish. English pa, English. Word by word. Word by word. Ang mga Cebuano, mga Bisaya, they are fluent in English. At mitnam, talo kami ng mga Manilay niya. Ang mga taga-Manila, talo kami sa inyo dahil ang tagaling niya mag-English. English. Wish ninyo in English. Pero word by word. For example, How are you to day? Day? No. Word by word. Kapit. Isang yun niya. Dito ka. Irapay ka. Okay, wish. May May you have May you have money May you have money May you have money to tonight to tonight I celebrate and and me and me love 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 July May 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 Llamas y'yoники! spira na atin naman iba na tayo acting na tayo acting Mabilis nando hindi nyo kailangan magsaulo ang kailangan nilang ibubukha ang bibig ninyo gagano'n na kayo gano'n lang ayun signal mas Santos ako si flaninol gagano'n ninyo ¿Dóó, chicas, páginas, noticias de野生? ¿No esa rosa? Tuviendo una pala. Quedero de esto. Si es más pala. ¿pitó? ¿Just que no me salió? ¡Porque no me salió! ¿Por qué? ¿Por qué no me salió? ¿Por qué? ¿Por qué no me salió a ti? ¿Por qué no me salió el señor? ¿Por qué no me salió? ¿Por qué no me salió al día para que sea real? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué me salió? ¡¿Por qué no me salió? ¿De Erstos 확 transpose en左? ¿D讨 Pueblan Canlo Ya You can do better than that Lights snake Actual Cabed Baja Baja Ben ¡Vale! ¡Aquio! Ok. ¡Logs, cara! ¡Aquio! ¡Guys que no lo hagas! ¡Dámonos a la cara! ¡No! 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 ¡Choley, Poclevant. ¡No! 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 ¡Con problema! ¡NIVAS! ¡CAMARA, ACTION! ¿Buen a lo que llamas? ¡Dale, ¿verdad? ¿Vale a ti? ¿Ano te acabas? ¿Sabes lo que más los vendedores como esa America? ¿No? ¿No te acabas de ver? Claro que era de Cherry 6 ¿Sabes si en el año? ¿Para abbas a alguien con el career? ¡No, no es lo que la vida! ¡No, no es lo que... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué no te acabas de ver? ¿Por qué? ¿Qué te dices? ¿Qué te dice? ¿Quién para los años? ¡Ahí, es un tonto! ¡Por favor! ¡Podete! ¡Cuidado! 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 ¡Colidado! ¡Cuidado los que siempre! ¡Cuidado! ¡Quidado! ¡Colidado! ¡¡Cuidado! ¡Ah! ¡Buenas menos! ¿Verdad? Si, ¿entí? ¿Qué es lo que Dios? ¿Aало que Dios lo que hacía cuando llega a gran parte de la América? ¿Verdad? No, 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 no! ¡Suscrime, Cherry! No, ¿sabía? ¿Eso lo que se hacen? ¿Aieron la pregunta, para que se hayaaryado en la cara? ¿Verdad? ¿Eso es cierto? ¿En la anything? ¡No! ¿De lo que ya no? ¿Qué tal mira como ¿Eso es cierto? ¿Verdad lo que dalle? ¿Eso? ¿Eso es cierto? ¡Verdad! ¡Eso es cierto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! no teысas Choo! 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 Puyere que no. ¡Esto pienso! CO الأestructible, listo pey about it! salans Nass Challenge Pole Dancing ¿Muy pole kaya? O, ako yung pole Dai Buka ba yung pole Kunieta ka, ganyan ang titi, humangal Ano yung mura Pole Dancing Pole Dancing Sexy dance Ganyan nyo, pwede nyo hawakan Kahit yung parts na natawan ko, huwag lang nyo yung ilo Bawa yung ilo mo Camero